Hoy estamos en Leso, en la Gaste Topagunia. Hemos tenido la oportunidad de conversar con los y las jóvenes en torno a la situación de la juventud en particular y más allá también en torno al futuro de Euskal Herria y el nuevo ciclo político que se ha abierto en Euskal Herria. El 21 de abril vamos a marcar un punto de inflexión en esta parte del país y para eso la aportación de los y las jóvenes va a ser fundamental. EH Bildu no pretende representar a los y las jóvenes, pretende hacer camino junto a ellos y ellas. La cuestión no es pedirles confianza, sino hacerles parte, hacerles sujetos políticos, protagónicos del humo de tiempo que se ha abierto en esta parte del país. Los últimos días hemos visto que este país está recuperando pulso. Se ha visto en la corrica, se ha visto en la partida, en el partido de fútbol de la selección vasca. Se ve aquí en Leso, en la Gaste Topagunia y a buen seguro lo vamos a ver mañana en el Averrie Guna. El nuevo ciclo político ya está en marcha y la aportación de los y las jóvenes va a ser esencial. Y nosotros y nosotras queremos que EH Bildu representa la fuerza del futuro porque lo que pretendemos es hacer camino junto a las nuevas generaciones y hacerles sujetos protagonistas del nuevo tiempo que se ha abierto en Euskal Herria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!